¿Cómo eliminar cuenta en VREAD? Voy a mostrarte ahora cuál es el método, cuál es la ruta para poder eliminar efectivamente la cuenta. No basta con eliminar la aplicación, no basta con cerrar la sesión, basta con encontrar el botón real de eliminar cuenta. Y te conviene hacer esto para que tus datos no sigan dando vuelta por ahí. De hecho, si cerrás la sesión o lo que fuese, muchos permisos quedan activos. No te digo que esto signifique que van a estar usando tus datos o espiándote o alguna cosa así por el estilo. Pero sí está bueno desvincularte totalmente a eliminar tu cuenta. Y te repito, no basta con eliminar la aplicación. Es decir, primero cerrá, o mejor dicho, eliminá la cuenta y después sí, eliminá la aplicación y demás. Así que vamos a eso. Fíjate, voy a entrar en lo que es VREAD. Acá estoy. Una vez que entraste, tenés que ir arriba a la derecha donde se encuentra el ícono de tu perfil, la imagen de tu perfil o el nombre. En este caso tengo las dos siglas, las dos letras de mi nombre. Así que voy a entrar acá arriba a la derecha. Ahí está, ahí entré. Y esta es toda la información en principio del perfil. Todo muy oculto. Y esto tenés en cuenta que cada vez se va como escondiendo más porque no les interesa a las empresas de estas aplicaciones que elimine las cuentas o bloqueen los permisos y ese tipo de situaciones. De hecho te dejo en nuestro blog toda una lista y una guía de paso a paso de cómo hacer esto y también otras opciones más con respecto a esta aplicación y a otras para que saques provecho del uso de la aplicación y que no se aprovechen del uso de tus datos de esas aplicaciones. Llámese cualquier aplicación que te hayas instalado en algún momento. Vamos arriba a la derecha entonces los tres puntitos que se ven acá arriba que son las opciones. Esto viene siempre en cualquier tipo de aplicación. Voy a entrar y ahora sí entro en la parte de los ajustes. Esto empieza a cambiar. Es muy distinta a la versión anterior de esta aplicación BeReal donde era mucho más fácil encontrar las diferentes opciones. De hecho si ves acá abajo de todo tengo lo que es cerrar sesión. Y esto realmente no hace que tu cuenta deje de estar funcionando o tu aplicación deje de estar funcionando. Sino que la verdadera forma de poder cerrar la sesión es dentro de todas estas deberá buscar dentro de acá donde dice ayuda. Bien por acá abajo a la última donde dice contáctenos. En este apartadito vas a entrar y vas a ver que ahora sí te va a aparecer acá el botoncito de eliminar la cuenta. De esta forma vas a poder eliminar la cuenta definitivamente. Así que yo te recomiendo dale a este botón. Fíjate voy a darle a este botón. Eliminar la cuenta. Y acá te va a preguntar ¿Por qué vas a eliminar la cuenta? Obviamente te hacen una encuesta. Y fíjate lo que hizo. Si te conectas en los 15 días la cuenta no va a ser eliminada. Así te den como una especie de plazo o periodo de gracia por si fue un error o te arrepentís. Entonces acá le voy a decir que no quiero darle explicaciones o no entiendo virreal o lo que fuese. O todo si quiero. Yo voy a darle ahí a otros. Y le doy sí estoy seguro. Mira te ponen un botón. Tentan a toda costa que te quedes. Por favor. He cambiado de idea. Pero por favor si puedo volver para atrás para que me ponen un botón acá. Sí estoy seguro. No quiero saber más nada de esta aplicación. Ahí está. Tu sesión se cerrará en este tiempo. Ajá. No sé por qué me hacen esperar. Espero que esto no tenga que ver con algo de... Llevarse algo de información. Espero que no. Por favor. Listo. Ya está. Me lleva al inicio de la aplicación. Esto es cuando inicias la aplicación. Te pide que pongas nombre, inicia sesión, etc. Yo no quiero hacer más nada. Se terminó. Así que me vuelvo para atrás. Me vuelvo para atrás. Y me salí. Acto seguido. Lo que me tocaría sería esta aplicación. La mantengo unos segundos. Y le digo desinstalar. Que de desinstalar. Sí. Pero antes voy a asegurarme de eliminar todo perfectamente. Así que entro en los ajustes. Voy a las aplicaciones. Voy a Unreal. Voy a almacenamiento. Voy a borrar caché. Me aseguro de eliminar toda la información. Voy a borrar datos. Sí. Por favor. Quiero borrar esto. Por Dios. Me salgo. Y le digo entonces desinstalar. ¿Estás seguro? Sí. Por favor. Chao. Desinstalación completa. Perfecto. Ya no solamente eliminé la cuenta. Sino que la aplicación de forma correcta y completa. Muy bien amigos. Espero que la información les haya servido. Suscríbete. Comenta y compartí. Y espero encontrarte por acá. Para enseñarte mucho más. En un próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.